Hola, ¿qué tal? Soy Zayda María Rodríguez. Presentamos algo del Estudio 509. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Jardín de los Niños! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! De tus amigos de banda Perla Azteca de Fabián Martínez. ¡Que la paz y la felicidad reinen en sus hogares! ¡Tus amigos, los hermanos González! ¡Allá vamos! Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Navidad, Navidad, linda Navidad Con sus notas de alegría y felicidad Navidad, Navidad, linda Navidad Con sus notas de alegría y felicidad Feliz Navidad y próspero Año Nuevo De sus amigos, chicos de la banda Feliz Navidad y próspero Año Nuevo Les deseamos Aferrados de Tierra Caliente Sus amigos, de principio de Tierra Caliente Les deseamos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo Y ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Navidad, Navidad, linda Navidad Con sus notas de alegría y felicidad Navidad, Navidad, linda Navidad Con sus notas de alegría y felicidad Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo Les desea a sus amigos De la cuarta generación de Tierra Caliente ¡Oh, oh, oh! Les deseamos Feliz Navidad Su banda ¡Mira del Sur! Y un saludo de parte De sus amigos Aventureros ¡Música! Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Navidad, Navidad, linda Navidad Con sus notas de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, linda Navidad Con sus notas de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad! Les desea ¡Los de la Tierra! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Les desea a su grupo ¡Agrina Navidad! A nombre de todos quienes estamos aquí en Radio Cadena Les deseamos Feliz Navidad ¡Y próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!